...distancia, nos vamos al metro 800, a la final B también. Aquí tenemos una de las principales víctimas del difícil verano para los mediocundistas españoles, la persona de Luis Alberto Marco, que lo veremos en esta serie en principio, si al final no la han cambiado de... Ahora hablaremos de él, vamos por partes, hemos visto a Saúl Martínez, ahí está Álvaro de arriba, que va a compartir la calle 2 con Lloren Sález, ahí están los dos atletas españoles, calle 3, Jonathan Gaveta López, Gaveta del Simpli Escorpio, 1'47'83 para él, va a correr por la calle 3, a su lado en la calle 4, los atletas del FC Barcelona, Alberto Ymedio y Francisco Roldán. Alberto Ymedio, que viene de 1'500, más especialista. Tiene la mínima para el campeonato de Europa de Sturic en esta distancia, 1'500, una marca del año pasado, 2013, este año no la ha conseguido, tendrá que refrendar al campeonato de España. Edu Suárez, una de las situaciones del año, una gran mejora ha hecho Edu. La esberta que le costaba muchísimo a Bojar de 1'50, lo tenemos esta temporada en 1'47'95, nada más y nada menos. Lo he visto como nunca en su vida con este 1'47'95, calle 6. Dos ilustres, Luis Alberto Márquez, su compañero de entrenamientos, Alejandro Estevez, que está en una temporada muy difícil, y Luis, pues, es una de las principales víctimas de este verano difícil para los mundiales españoles, no le han dejado más que correr la Serie B. Estamos hablando del campeón de España en 2009 y 2012, y en pista cubierta 2008, 2009, 2010 y 2011, casi nada. Y una habitual de los grandes campeonatos, Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo, de Europa. De momento tiene mínima para Zurich, conseguida el año pasado. Este año no está acercado a esos registros. Este hombre que tiene una marca de 1'45'14', eh. Ignacio Laguna va a correr por la calle número 8, al lado del hombre que ha encargado de hacer las funciones del liebre, que es el aleta de Eritrea, Abraham Chegai. Le han pedido 51'5' el paso por el 400 y 1'05'00' el paso por el 500. Veremos a ver si el grupo se atreve a seguirla y ha conseguido buenas marcas. En principio, ninguno de los participantes ha corrido por debajo de 1'47'50'. Perdón, sí, Amel Tuca ha corrido en 1'47'28'. Es la mejor marca de los participantes de este año, de esta temporada. Es el bosnio Amel Tuca, salía desde la calle 7. Es el único no español que corre esta prueba, además de la liebre, evidentemente. Vamos a ver si somos capaces de llevarnos la victoria. Ahí está Abraham Chegai. Muy bien decidido Luis Alberto detrás de la liebre. Bueno, hay que estar detrás de la liebre. Tiene que pasar el 400 en 51'5'00' es lo que le han pedido. Vamos a ver si cumple Abraham Chegai. Y Jonathan Gabeta, que es otra de las sensaciones con el usuario de la temporada, que ha corrido en 1'47'. 51-25 La Llebrea de momento ha cumplido de manera impecable Vamos a ver esta segunda vuelta Sonada la campana, última vuelta de este 800 1-0-5-0-0 el paso por el... Se ha retirado el 500 1-0-5 por debajo de 1-0-6 Ahora se quedan solo los dos españoles y el... Y Amel Tuca, el bosnio Pues vamos a ver si Marco y Gaveta pueden con el bosnio Amel Tuca Cambio de ritmo en 1-18 Por debajo de 1-19 pasa el 600 Luis Alberto no puede seguirlo Se va, eh, se va, se va Amel Tuca El bosnio, el hombre que llegaba aquí con esta mejor marca De todos los participantes en esta serie B del 800 Vamos a ver si Gaveta Si Jonathan Gaveta en la letra del Silvio Sport No es capaz de darle caza Pero no, va a ser que no Victoria, victoria para Amel Tuca Y cuidado atrás, Llorenç Sales Con un gran final 1-46-74 Llorenç Sales finalmente Llorenç Sales y Alberto y Medio han venido desde atrás Y han sido los segundo y tercero Pues marca de la temporada para este hombre Para Amel Tuca Que llegaba con 1-47-28 Ha hecho 1-46-74 Para este bosnio Aquí tenemos a Llorenç Sales Que ya mató, hizo una grandísima marca 1.500 3-40-01 Lástima por esos dos centésimos Amel Tuca se ha llevado la victoria Llorenç Sales 1-46-74